Uff, casi que no termino. La sesión de ejercicio de hoy, trabajé espalda, hice un total de 18 sets, tratando de mantener las repeticiones entre 8 y 12, hice lat pull down, hice one arm bent roll y usé otra vez esa barra y cambié el orden un poco de cómo lo hice la semana pasada, pero me fue lo más de bien, cada vez progresando. Se me vienen muchas cosas a la mente. Por ejemplo, ayer cuando estábamos mi hermano y yo haciendo el video sobre las preguntas que ustedes nos hacen y empezamos a hablar sobre la vida y bueno, di un discurso. Amigos, es que les cuento de que mi mente como que, I don't know, como que hay veces quiero decir algo pero se me vienen tantas cosas a la vez que yo sé que muchos de ustedes me han dicho de que deberías de apuntar todo antes de hablarlo y eso es lo que tiendo a hacer ahorita que hago los videos de darle vida a la vida, pero sé que muchos de nosotros hay veces somos así y créeme que esto es algo que yo lo he notado por mucho tiempo y quiero hablar de esto porque cuando estuve editando el video dije yo, wow, como que mi mente estuvo por todo lado pero en el momento como que me sentía como que todo lo que estaba diciendo tenía lógica y tenía razón, pero cuando lo volví a ver esta mañana dije yo, no, estás por todo lado y gracias a ver tanto los videos y a escuchar mucho de sus críticas créanlo o no, ustedes me ayudaron a mí como que a priorizar mis pensamientos en orden y fue esto lo que me ha impulsado como a tener esa mentalidad de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a salir haciendo nosotros y así así que hay muchas personas que toman la crítica constructiva de a pecho o de mal y a mí personalmente, como les he dicho yo a ustedes antes, a mí me encanta, pero hasta un cierto punto el punto que no me gusta es cuando ya las personas tienden a ser como muy groseras y empiezan como a insultar, ahí es donde empiezo a borrar los comentarios o empiezo como a bloquear a las personas porque no hay campo para eso en mi canal y ya no lo va a haber, ¿no? Entonces, pero esos son muy pocas personas la mayoría de las personas, ustedes, men, qué más se le puede pedir a la vida ustedes son súper amables, súper cariñosos, entienden muy bien cuál es mi propósito al final de todo esto entiendo que hay veces también hay personas que simplemente me juzgan por un video por un video que vieron y inmediatamente creen que ya uno es de esta manera y es normal, es normal, pero al fin y al cabo, aquellos de ustedes que han tenido la oportunidad de conocerme pues creo que no se han llevado una mala impresión, o sea, soy de las personas más normales que pueden ver y ¿qué les comento? Bueno, entonces, en términos del ejercicio de hoy buenísimo, cada día progresando más o sea, que eso es bueno, no le voy a negar, un poco aperezado al hacer el ejercicio pero ¿quién no le da pereza de hacer ejercicio? o sea, cuando es algo que incomoda mucho el cuerpo pero hay veces, es durante las cosas incómodas cuando salimos de esa comodidad donde nosotros nos empezamos a dar cuenta de nuestras capacidades entonces, hay veces nosotros tendemos a no hacer, digamos, algo porque, ah, si yo voy a ese lugar, me siento muy incómodo pero si vas a ese lugar, puede que aprendas algo o llega y dice, ah, es que no sé si debería tomar ese trabajo porque no me siento muy cómodo haciendo eso y no sé mucho sobre el tema pero si te metes, puede que ya tarde o temprano aprendas algo nuevo o sea, que al ego le encanta vivir en la comodidad y por eso siempre está luchando para estar así como estamos, ¿no? quietos, quietos, no salirnos tanto de la caja pero la curiosidad de uno y siempre nos está invitando a medio abrir la tapita y como mirar qué es lo que hay allá y es esa curiosidad que nos llega y nos va sacando poco a poco de la caja y se va formando el coraje y el coraje es tarde o temprano lo que nos sigue impulsando cada vez a un diferente nivel entonces, nunca dejes esa curiosidad nunca dejes que tu ego se ponga muy cómodo siempre anda buscando siempre más y más y más claro, que hay un punto en el cual uno ya como que, bueno, ya, descanse no debería de ser todo sobre eso pero a lo que voy a decir es que la comodidad hay veces yo lo veo en las personas y es como que son felices, quietos ahí esperando que la vida vaya pasando no, deberías de montarte en el tren no dejes que el tren pase no, montate en el tren ya y ve a tu próximo destino ve a tu próximo lugar porque así es que uno va creciendo cada vez más y más y más entonces, como les digo yo a ustedes uno aprende de todo y en el ejercicio y cuando uno empieza a zarpezas o cuando uno empieza a formar una nueva actividad siempre vamos a aprender cositas nuevas así que también ve y busque cositas nuevas trate de hablar con personas nuevas personas que nunca has hablado cada persona tiene un diferente mundo es buenísimo uno aprender de todo el mundo y entiendo también que por eso a nosotros nos encanta leer los libros porque estamos obteniendo la sabiduría de una persona que básicamente ha entregado básicamente pongámosle 5, 10 años de estudio sobre una materia y lo entrega en un libro y usted en menos de 3, 10, 4 días ya se leyó el libro y obtuvo toda esa información buenísimo aprender de todos y eso es lo que estoy haciendo al fin y al cabo es lo que estoy haciendo estoy tratando de aprender lo más que yo pueda de ustedes y ustedes me han ayudado cada día más como a ser esa persona que deseo hacer y cada vez cuando siento que oh, voy por buen camino hay correcciones que ustedes me hacen y ya, cada vez progresando, progresando y progresando más así que, ya no sé qué voy a hacer creo que voy a comer sandía con este calor tan tremendo y nos vemos para la próxima no sé si vamos a dejar este video así porque tengo unas curitas que tengo que hacer pero me despido de una vez por si acaso y si nos volvemos a ver pues nos volvemos a ver venimos a caminar yo cené hace como unas dos horitas hey siempre estamos con la misma camisa tú y yo pues yo tenía una blanca pues ahorita ah bueno sube mucho es que te quería decir de que me andas copiando mi estilo copiando y que chores tienes pues yo tengo azul yo tengo oiga yo no sé yo cada rato me pongo azul no sé por qué no sé el azul es un color calmante ayuda a calmar el cuerpo ¿te sientes más calmado con el color azul? hay mucho mosquito mucho mosquito oiga yo ahorita estaba corriendo aquí el mister se está quejando con las mosquitas yo ahorita estaba corriendo en esa falda yo estaba lleno de mosquitos y no se tragó uno no menos mal pero se le mete uno en la boca pero suele pasar después le toma que uno hay que escupir yo le puedo ganar a los hermanos ¿es capaz de ganarle? pues vaya a ver vaya a ver pues mister dígame ¿para qué nos dejo aburrido? ah no este solo es bulla nada más es solo por hablar se van a sentir defraudados cuando yo suba primero que ella ese es mi papá no pues tan guapo amigos saben que yo siempre les doy un mensaje como para terminar pero hoy no tienen nada hoy no tengo nada entonces mi hermano les va a dar el mensaje de hoy ¿cuál es Brian? pues salga con algo ven bueno bueno venga me inspiro ahora mismo hay que inspirar la juventud y le voy a decir por qué fuimos a caminar allí a la escuela y vieron a mi hermano con la cámara caminando con esto y apuntándomela así sí de una vez me preguntaron ¿qué hace YouTube? los niños inmediatamente preguntaron ah ¿qué hace YouTube? y sí hermano se le entró otro ¿qué le dije a ustedes? hay que seguir inspirando a la juventud sé que los muchachos van a ver el video de mi hermano y van a decir wow este chico es tan cool este chico es tan cool pero póngale cuidado es tan chévere pero me va a ver niños y es importante poner un buen ejemplo ¿qué tal yo poner puras bobadas o cosas inapropiadas? como hemos hablado antes un buen ejemplo sí porque uno nunca sabe quién lo está viendo si un niño lo está viendo sí y uno no quiere corruptirlos corruptan ajá es que hoy en día hay muchas cosas en YouTube que jamás permitirían poner en la televisión entonces mantén eso en cuenta y si nosotros queremos que este mundo mejore sí todo el mundo quiere que el mundo mejore pero deberíamos de empezar con los muchachos porque uno cuando está niño es mucho más fácil de manipular entonces imagínate si empiezan a una edad muy temprana los niños a ver cosas que no son muy apropiadas para la edad de ellos ya quedan manipulados de una manera negativa es que no más mire es un niñito ya es que con iPhone y todo ajá y no tenía más de 11 o 12 años sí yo en esa edad yo ni tenía teléfono ya hoy en día los niños ya tienen un celular tienen acceso a mucha información tienen acceso a muchas cosas y muchas cosas malas si quieren así que si ustedes están pensando en hacer algo de pronto un canal de YouTube y empiece a poner cosas buenas para la juventud aunque no vas a ser tan popular como las personas que hacen YouTube y hablan pues puras cosas malas pero hey si somos más nosotros que ellos entonces tarde o temprano la información buena tiene que llegar eso sí es cierto uno hace uno hace su parte ahora necesitamos que ustedes también hagan su parte así que anímense amigos los quiero mucho nos vemos para la próxima y se me cuidan chao adiós que les vaya bien chao chao y se me cuidan y se me cuidan y se me cuidan y se me cuidan eso es Gracias.